Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resumenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver brevísimamente la definición de educación de Emil Durgen. Así que si tienes que rendir sociología de la educación o simplemente Durgen y entra a este tema, quédate porque esto te va a servir para probar tu parcial o final. Veamos, educación Durgen la define bastante concreta. Es toda actividad que lleva a cabo la generación adulta o madura para la vida social sobre aquella que aún no lo está, para suscitar ciertos estados intelectuales, físicos y morales que reclaman la sociedad política en su conjunto o el medio particular para el cual está destinado. Vamos a desglosar esta definición en sus partes. Es que llevan a cabo las generaciones adultas o maduras ya para la vida social. Es decir, acá no está marcando un rango etario, sino que simplemente está diciendo que hay unas generaciones que ya están preparadas para la convivencia social y tienen que formar o preparar a las nuevas generaciones. ¿Y en qué las forman? Precisamente en determinados estados, ya sea estos intelectuales, es decir, en determinados conocimientos, saberes. Es obvio que nuestra sociedad industrial necesita de la lectoescritura y del cálculo para poder desempeñarse en el ámbito laboral y demás saberes básicos. Pero también morales. Recordemos que para Durgen la educación es moral. Esto lo pueden ver tanto en su libro Sociología y Educación o la educación moral, en la cual precisamente se educa al niño para ser parte de una sociedad. Es decir, la educación es el proceso fundamental del proceso de socialización primaria, en la cual el individuo pasa a formar parte de la sociedad participando de los mismos valores, saberes, instituciones. Es decir, que va a compartir cierto grupo de representaciones sociales que es común a toda la sociedad. Por tanto, la educación en valores, ya sea esto los valores éticos, ciudadanos, respeto a la autoridad, como también los valores referidos a la sociedad industrial en la que estamos inmersos. Es decir, un respeto al conocimiento, al saber, al quehacer científico. Estos valores van a ser compartidos por toda la sociedad en la educación primaria. Para Durgen hay dos tipos de educación. Una es la educación primaria, no confundir con socialización primaria que se da en el ámbito familiar. La educación primaria es la que sucede en los primeros años de vida, como pasará en la mayoría de los países donde me estén viendo. Esta educación, dice Durgen, debiera de ser estatal para precisamente fomentar estos conocimientos básicos y estos valores básicos para vivir en sociedad. Es decir, los valores ciudadanos que van a formar al ciudadano republicano, democrático y demás. Y obviamente hay una educación secundaria, porque ahí ya estamos terminando la definición, que exige del niño la sociedad política en su totalidad, es decir, esta educación primaria en valores, y el medio particular para el cual está destinado, es decir, todo lo que tiene que ver con el desempeño laboral o, por así decirse, el futuro profesional del niño. Es bien sabido para Durgen, la sociedad es un organismo en el cual hay órganos diferenciados, con funciones específicas, cada uno de los cuales van a desempeñar una actividad diferente y están correlacionados e interdependientes. Vamos, que algunos se van a formar en ser agricultores, otros trabajadores industriales, otros administradores, burócratas, políticos, impartir justicia, etc. Es decir, la educación secundaria tiene más que ver con cómo te vas a desempeñar luego en sociedad profesional y laboralmente, es decir, con la actividad que vas a llevar a cabo, y esta sí, dice Durgen, no hace falta que sea costeada por el Estado, sino que muchas veces puede ser costeada por la familia, por gremios, por asociaciones de trabajadores y oficios, es decir, la propia empresa o grupo o gremio que te vaya a emplear y requiera de tus servicios puede costear tu educación. Es algo que a veces pasa también. Bueno, una vez definido claramente el concepto de durgación que tenía Durgen, cómo es parte del proceso de socialización, estos dos tipos de educación, primaria y secundaria, hemos de aclarar que la educación tiene un último fin, que es precisamente evitar la anomia. Participar todos de los mismos valores sociales, entender que dependemos unos de otros, que tenemos que trabajar en conjunto por el bien común, evita el exacerbado individualismo que caracteriza nuestra sociedad moderna industrial, en la cual cada uno se desempeña, se desenvuelve y desarrolla su propia profesión y su propio trabajo y su propia individualidad. Y podría perder las miras de que vivimos en sociedad. Es decir, que no basta con que vos solo seas rico o vos solo seas próspero o vos solamente hayas alcanzado el éxito, sino que dependés de tus conciudadanos. Bueno, este es el gran riesgo de la anomia que se puede evitar formando los mismos valores ciudadanos. Por último, hemos de aclarar dos apartados. Para Durgen, la educación tendría que ser, como se dice hoy en día también muchas veces en profesorados, una escuela de la vida en la cual pudieras participar en miniatura de lo que va a ser la sociedad a futuro. Por ejemplo, cuando se respeta, cuando se enseña el respeto a la autoridad y a la norma, dice Durgen que hay que ser excesivamente estrictos. ¿Por qué? Porque si uno deja pasar las infracciones menores, luego llegarán las infracciones mayores. Y si el niño empieza a ver que las infracciones menores son pasadas por alto, y dejadas de lado, entenderá que la ley es laxa, que la norma es laxa, y que uno puede ir rompiendo o incumpliendo normas, leyes y hechos sociales, y que no habrá una penalización estricta al respecto. Vamos, que en ese sentido era un hombre de su época, y lo que estaba haciendo es que es preferible una educación rígida, que forme un ciudadano respetuoso de la ley, que no una educación laxa, que forme un futuro delincuente, por así decirse. Pero, además dice que la educación debe fomentar en el niño la capacidad de ser feliz. Esto se encuentra en la educación moral, en la cual explica precisamente que la infelicidad surge del fruto de las aspiraciones excesivas. Vamos, en la búsqueda de éxito, riqueza, honor, fama, fortuna. Todo aquello que, en principio, está fuera del alcance de cualquiera, a no ser que tengas un golpe de suerte, éxito o lo demás. Que se debe educar al niño en ser feliz con lo poco que tiene o el lugar que le ha tocado, y que la felicidad está en las pequeñas cosas y no en estas aspiraciones exageradas e irrealistas que luego tenderán al individualismo y al riesgo de anomia y ruptura del lazo social, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que está todo correlacionado. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso de la educación según Emil Durgen. Espero que te haya servido para repasar para tu parcial final. Y si así ha sido, déjame un like, compártelo. De esa forma me ayudarías muchísimo a que este sea el canal más grande de divulgación de las ciencias sociales en la plataforma. Un saludo grande y adiós.